bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal de ranger swap este vídeo se va a tratar de que vamos a ir a la pista del bolsón a llevar la ranger a jugar una carrera ya que tenemos rato que no vamos al bolsón y que tampoco vamos a las carreras aquí traigo la llanta lista del gato el impacto viene acá atrás y los botes por supuesto aquí está el chavo echándole gasolina amigo qué onda es la gasolina este va a ser tú eres hermano desde el capuchino que nos ayuda de ecuativo este canal del chalán el chalán el chalán gente no se ha parecido para trabajar no quiere aquí estamos en la gasolinera de caimanero gente aquí está la super poderosa ranger y nos anda acompañando el comandante rorna ahí viene el comandante rorna ahí está el canal del cuate pues el canal de capuchino bien famoso de canales y ahora como tenemos la ranger toda golpeada no tenemos luces ni aquí ni allá pero nos vamos a ir por una carretera donde casi no hay no transita los carros entonces vamos a sacarle la vuelta por este lado de la 25 ahora si mi chavo ya engelamos vamos a irnos por la costera ahora y ahorita vamos a desviar pendiente del vídeo bien pendiente que venimos llegando está solo no me está pichera allá al sentado mira te traes admisión de flor pero esto pero esto que se prende que se prende jajaja jajaja y luego tienes que meterlo wey ella entera el viejo ahora pollero yo no soy mejor pollero jajaja 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 cuando ya está cobrando y vas a ganar bien jajaja woe jajaja jajaja wu es una cosa buena jajaja 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 y deténcela jajaja 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 ¿Dónde es? Otra cosa, venga, güey. Pues bájala, güey. Dame, por favor. ¡Eh! ¡Otro bote! Vamos a checar las libras, güey, porque a esta le falta. A esta llanta le hace falta aire, y a la otra, más que traer de más. Vamos a bajar unas... 10 libras, 12. Ahí tenemos el compresorcito ese. Aquí lo conectamos con la... Venga, su madre. Una batería. Bueno, gente, pues aquí estamos ya en la pista del bolsón. Vamos a ver qué onda ahí está con el... El Arturo de Sinaloa está. ¿Qué dice Arturo? ¿Qué dice la Ranger? ¿A qué anda? Ahí andamos al 100. Andamos al 100. ¿Qué bien? Qué bueno, qué bueno. ¿Y una vez con el Charger? ¿Con el Charger? Sí, o con el Mustang. ¿Con el Mustang? Juan, con el Mustang. Ahí está. Pues déjame, le digo, Raquel. Vamos. Déjame, le digo. Suerte, viejón. Suerte, viejón. Es el Choco, como anda equipado. Es la segunda carrera de Aguarra, que es el de los 106 cilandros. Vamos a ver cómo lo ganas. Sí. A ver. Sí. Qué bueno. Qué bueno. vamos a jugar con el con el cobra blanco por el color amarillo a la derecha 34 6 32 barlas se cobra como no va las dos carreras que hemos jugado no han ganado le vamos a jugar a un tesurito que está aquí atrás pero igual está bien bravo y también es un CR20 vamos a jugarle también al Zuru pero el chiste es jugar, el chiste es jugar y venimos a agarrar cura creo que entonces andaba.... mutales 36 37 3 7 ¡Suscríbete! 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 ¡Es turbo! ¡Sí! ¿Te hago un tiro? ¡Sí! ¡Es un tiro con el bicicleta! ¡Ey! ¡Sí, la jugamos! ¡Suéltalo! ¡Suscríbete! ¡Ah! Pero no se soltaría tras la manguera! ¡Vaya, la guache está! ¿Está corriendo o qué? ¡Sí! 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 ¡Ah! No está bien ¡Ah! No está bien ¡Listo! 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 ¡Ya está buscando el seguro wey! ¡Ey! ¡Ey! Aquí hay una gasolina, güey. Gente, pues ya jugamos tres carreras, las tres carreras le hemos perdido, no es nuestro día hoy, Choco. No. No, la neta es que le eché 700 pesos de gasolina, pero como esta madre la traía bien barrida y el tanque está bien largo, este tanque está como de aquí, de aquí así, la neta, cuando la plata y la camioneta se agarra, lo que hace es que se tire y la gasolina se va hasta atrás, entonces la bomba no agarra gasolina y es donde como que se pausa y vuelve a agarrar otra vez cuando la gasolina se regresa, entonces necesitas traer más gasolina, de perdida medio tanque y ahorita trae como la mitad de un cuarto y bueno, pues eso no tiene nada que ver, no, o sea, son fallas, pero los carreras que le jugamos, la neta sí, están algo bien, el centro del surito que le acabo de jugar ahorita, el centro ese, es 2.0 turbo y con el que estaba parejón era con el 6 cilindro, nada más que ya entramos para jugar, hoy está jugando todavía, con el 6 cilindro si hubiera estado algo más parejón, va a jugar el chargers si no lo estaban contra el 6 cilindros del Sinaloa estaban también, como la ves, cuál va a ganar? a cuál le vas? a ninguno, a ninguno? ya, ya anda mula ya, digo que van al chargers me dieron chance hola que onda no le echaste gasolina pues a la pinche camioneta? mil pesos y no te sobra de con las cigarras no pue chale man te apague la caseta 1200 de volta roja te apague la entrada ¿Tu gote cumpliste 50? Jajaja Jajaja Dale cara la verdad ¿Cómo puede que nada? Ahora esto va mejor que el náver ¿Vale? 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 ¿Jajaja ¿Este carro jala bien? Si Me queda apoyando Me agarré Me agarré Tatio Tanto 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 y se fue en la sur y la bola salió a otros chavalones aquí van a jugar dale un poquito para adelante ahí está dale espérate se fue el Centra se fue el Centra se quedó tras el Corolla Corolla XR ya vamos a cambiar la llanta gente ya se hizo noche antes que se oscurezca pues ya estaba muy oscuro ¿qué pasó Pichel mijo? nada ¿cómo andas? tranquilo si puede que se agüitó porque todas las carras las perdimos jugamos tres y las tres perdimos nos vamos a estar viendo en un siguiente video agente hoy no fue mal no hay que dar para atrás mira la patrón es la de esta le está dando para apretar comandante ¿qué pasó? nada wey esto va a apretar nomás aquí mira él saca la otra vez es que tú la agarras arriba dale ahí dale ahí como está tira no ahí fuera 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 tira dale ahí mira mira pura falla mecánica no estás apretándola la plata es aquí arriba pendejo dale dale pero estamos viendo en el siguiente video gente aquí vamos a quitar la llanta y vamos a agarrar camino para caer manero Rorra ¿qué pasa? pues aquí me voy a emprestar esta nave ¿que la va a caer o qué? mira escucha escucha a ver ay abrís eh pero me dejan que saque el carro dale jefe dale jefe dale jefe wey hoy la roba se hace por y saca quien sabe quien sabe dale 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 date la vuelta pa allá ¿vas nervioso Lalo? no dale 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 antes que quede con la cigarra que loca atrás arrabátalo eh jajaja no jajaja 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 ¡Ey! ¿Tú, Rafa? ¡Ey! ¡De aquí para allá! ¡Paraquear el acelerador! ¡Oye, la traba a fondo! ¡Casi ya estaba cortando el hijo de su puta madre! ¡¿Cuánto te vayas a venir chiquito a tropezar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ya, verga! ¿Qué onda? ¡Una eminencia, bato! ¡Ay, ya, verga! ¡Mira, mi amigo! ¡Bajé con la regolina! ¡Passo es un bote!